que pasa gandolfos bienvenidos un día más al paraíso retro hoy poca agua bueno estamos en el capítulo 63 de reviews de mis juegos de mega drive y aquí tengo el próximo juego que va a ser el último que viene viene en caja aunque este no lo tengo completo sólo tengo caja e instrucciones este es un juego que me encanta me parece una maravilla es un acción rpg con vista isométrica con vista isométrica ya podréis saber cuál es está hecho este por dos semanas estos eran los de clímax entertainment si no me equivoco ahora en clímax entertainment o el otro grupo que trabaja en los juegos de signing force vale es que clímax entertainment sólo que el compositor de la música es el mismo que el sign for 2 que este es sonic software planning y bueno creo que también participa clímax además es que es que es un compositor distinto al bueno el del primer sign in force bueno en tal caso estamos ante un juego de clímax acción rpg vista isométrica y no puede ser otro que este excelente land stalker the treasure of king nole un juego maravilloso este bastante más complicado que light crusader eso sí porque la vista de isométrica con jugaban más peores pasadas que el light crusader bueno vamos a abrirlo enseñaros el interior que es no solamente es el cartucho en esta ocasión no tengo instrucciones aquí lo tenéis este es fijo este lo compré en para desde bueno cuando se podía en ebay que me lo trajeron desde este reino unido porque este juego desgraciadamente nunca este no no salió nunca en españa este salió en estados unidos japón y en europa pero en europa salió en inglaterra en alemania en francia pero se se olvidaron de españa por eso aquí en la caja no viene viene sólo tres idiomas que no viene español viene aquí como os dije viene el inglés el alemán y el francés es una pena porque este juego es una pasada este es muy de los mejores acción rpg es que en el sistema me gusta más por ejemplo que el light crusader este me parece un mejor juego y más bonito más largo más mucho más difícil es este me parece mucho muchísimo 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 más difícil que el light crusader y más largo también sobre todo y bueno este es un otro juego de estos de un acción rpg visto de simétrica con muchos puzles muy al estilo de light crusader sólo que este juego es bastante anterior a ese desde 1922 el otro ya más adelante y bueno la esencia del juego ya digo es la misma que light crusader pero pero la diferencia de light crusader que en la cruzader sólo tenemos un poblado y una mazmorra y una enorme mazmorra con varios pisos aquí aquí no no es lo mismo esto es más más en la línea de un legend of zelda o de un juego de error más tradicional hay que hay varios poblados a los que visitar podemos bueno podemos llegar a varios poblados y hay varias mazmorras de distintos tipos no no sólo es una no es una enorme con una mazmorra enorme con con diferentes con diferentes pisos aquí bueno nuestro perotonista que es una especie de elfo acompañado de un nada que conoce al principio se la conoce en la introducción del juego pues pues puede correr bueno andar saltar y atacar con una espada la espada y la armadura que lleva puede ser mejorada sustituida por otra 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 mejor podemos en la vida del protagonista está representada con corazones que podemos aumentar de corazones o encontrando corazones dorados que algunos se pueden pueden comprar en tiendas uno solo una vez pero los podemos comprar en cada tienda uno de esos y otros se encuentran escondidos el caso es que las mazmorras y el mundo exterior donde por donde vamos paseando es pasando para llegar a mazmorras otros poblados están repletos de monstruos de todo tipo a los que hay que vencer con la espadazos en tiempo real todo mucho después de las mazmorras van a estar repletas también de estos monstruos y a su vez estarán llenas de puzles de puzles que implican me implican mover bolas mover objetos bueno para alcanzar por ejemplo un interruptor o una puerta alta o bueno un puzle que no tiene nada que ver con interruptor después usar el interruptores y cosas así y también en algunas mazmorras nos esperarán un jefe de fin un jefe final al que hay que abatir un enemigo más poderoso al que hay que abatir a su vez el juego tiene muchas misiones secundarias cuyo objetivo cuyo recompensa es por ejemplo una mejora de salud un arma nuevo y cosas de este estilo armaduras y cosas así incluso hay un silbato o un detector que no que empieza a pitar cada vez que estamos cerca de un corazón dorado para aumentar la salud y es un juego ya digo mucho tiene muchas semejanzas con light crusader pero también muchas diferencias bueno pasando al tema técnico hay que decir que gráficamente es un juego muy muy bonito estéticamente es un juego completamente diferente al light crusader este es mucho más anime mucho más de dibujo animado el otro el otro era como mucho más no realista más como de no sé cómo escribir el otro es un estilo gráfico completamente diferente este es más ya digo anime carita caricaturesco pero muy bonito todo con un protagonista que tiene mucho carisma hay hay un spin off para superintento de light crusader que se llama lady crusader pero sólo salió en japón no sé cómo es y hay dos secuelas espirituales está el dark saber de sega saturn y el alundra de de playstation que se consideran secuelas espirituales de éstas de éste por sus semejanzas bueno sigo con éste gráficamente nuestro protagonista está muy bien diseñado los diferentes personajes también están bastante bien los enemigos son bastante variados y bien están bastante bien realizados las animaciones correctas se mueven muy fluidamente los jefes finales quizás no impresionen tanto salvo quizás el último el último es bastante impresionante si no recuerdo mal era un dragón es que hace tiempo que no que no lo me lo paso y todo esto creo que era un dragón el último y bueno en los escenarios son bastante detallados muy coloridos todo en general muy bonitos y la verdad están cargados detalles todo muy bueno la banda sonora del juego pues es excelente se nota en la mano del compositor este cómo se llama el compositor de de el compositor del juego se llama es moto 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 a quita que no uchi que es el mismo compositor ya digo de signing force 2 y se nota porque tiene muchos parecidos en las dos bandas sonoras tiene melodías que suenan muy parecidas pero bueno estas son muy buenas también tiene auténticos temazos ahí también usando ahí ese estilo de 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 fantasía medieval que le queda muy bien al juego y los efectos de sonido son más más simplistas pero bueno son correctos para un juego como este los gritos de los bichos están bastante bien realizados y en general creo que es un buen juego a nivel gráfico y sonoro también sobre todo por la música que es excelente también y después en cuanto a jugabilidad es un juego que tiene un control bastante sencillo aquí en nigel que es nuestro protagonista se maneja muy bien y también responde perfectamente perfectamente a las a las órdenes transmitidas por el paz el mayor defecto que le veo el juego es lo que os comenté de la es el por la perspectiva en sí que hay momentos que no podemos no podemos saber a ciencia cierta si estamos en frente de una plataforma o no estas plataformas que se mueven que se mueven es difícil calcular cuando si estamos en una posición segura para saltar encima o no porque por ser mal en ese sentido light crusader creo que lo hizo mejor en ese aspecto porque se también pasa a veces pero pero es menos acusado en light crusader bueno aparte de eso el juego es bastante largo es bastante difícil sobre todo la parte final del juego es bastante difícil pero tampoco es un juego imposible es un juego que se puede pasar con con ganas fijaos que yo me pasé este juego me lo pasé así que si me lo paso yo todo el mundo se lo puede pasar bueno ya digo muy buena extensión y muy bueno no me di cuenta de que esto estaba chungo también bueno muy buena extensión y ya está y bueno en definitiva también es un juego muy divertido y muy adictivo está muy bien realizado y la historia está bastante bien también contada que va de forma progresiva además y bueno vamos a dejar este capítulo aquí ya se acabó los capítulos normales con cartuchos en caja ahora va a haber un capítulo extra en donde voy a analizar hablaros un poco de todos los juegos que tengo un cartucho suelto y una breve reseña de cada uno de ellos y ya está y algunos casi ni hablaré porque tengo un cartucho que tiene juegos repetidos de los que ya os hablé y todas y todas estas cosas venga pues bueno espero que os haya gustado este capítulo dadle a me gusta si ha sido así comentad lo que opináis de este lance stalker para mega drive visitad mi blog mundo retro gaming y mi otro blog palabra de isaclet ya sabéis ese led es lez que es el blog donde publico mis historias de terror fantasía y ciencia ficción pero sobre todo terror terror porque es lo que es mejor se me da del mismo modo me gustaría mucho que os suscribirais a mi canal y activaréis todas esas campanitas y demás botones para que os avisen cuando suba nuevo contenido bueno hasta el próximo hasta el próximo vídeo hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!